¡Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League! En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código STRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien gente, después de tanto pedírmelo en esta semana, ayer por fin me vi el vídeo de Rubik de las 46 salvadas y como tantos me decíais, sí que es cierto que acaba retándome a mí y a Neylands, por si no conocéis a Neylands, que es con el que hago la serie también del dado campeón. Así que hoy ya traigo por fin ese entrenamiento, ese entrenamiento personalizado de salvadas en el cual os voy a poner el código por aquí, ¿vale? Para si alguien quiera hacerlo, que lo tenga también. Es este código, ¿vale? No lo he jugado seriamente, o sea, ahora mismo va a ser la primera vez que me meta seriamente. Lo ha hecho el señor este poquito, que por lo visto aquí tiene otro entrenamiento y parecen ser buenos. Así que nos vamos a meter, pero antes me acaban de dar dos cajas el amigo Pepinóvil, así que muchas gracias desde aquí, Pepin, guapetón. Vamos a abrirlas, a ver si tenemos más suerte que en el opening de... que hice con la batalla de Dual, que si no, pues os dejaré alguna etiqueta para que veáis el vídeo. Pero vamos, vamos a abrir las cajas más que nada por... como veis, para que veáis que nunca toca nada, no sale rentable abrir cajas. Pero bueno, ya que las tengo, pues las abro del tirón, como veis, me quedan 24 llaves o así. Lo más rentable es comprarte tú lo que tú quieras y olvidarte de las cajas y ya está, porque al final, como veis, no sale nada rentable. Ahí está, bueno, un Dothmatrix para luego hacer trade-up. Así que bueno, después de este mini opening de dos cajillas, vamos a ir con el amigo Octane, ¿vale chicos? Y nos vemos dentro del training. Bien chicos, pues vamos a empezar a darle caña ya del tirón, vamos a empezar aquí todo fuertes, vamos a poner de hecho hasta un poquito de... de música de fondo, ¿no? Y vamos a darle caña con las salvadas, hay que tener mucho cuidado con las salvadas, porque es cierto que parecen fáciles algunas, pero, como ya digo, esta es la primera vez que juego el training, seriamente, entonces, no me sé todos los tiros, sí que es cierto que en streaming lo probé, vale, un poquito, las 10-15 primeras salvadas, pero no lo tengo hecho entero. Los tiros pueden cambiar mucho, depende de la fuerza con la que vengan, el rebote que den en el techo, si dan en el techo, cualquier cosita de estas. Así que hay que tener mucho cuidado, gente. Y el récord a batir, si no me equivoco, Rubik hizo cuarenta y... cuarenta y seis de cuarenta y... Perdón, cuarenta y tres de cuarenta y seis, así que, como mucho, tengo un margen de error de tres salvadas si quiero superarle o igualarle, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo bien y vamos a intentar dar lo máximo. De hecho, no me he metido... ahora mismo son las 10 de la mañana y no he jugado hoy en todo el día. Lo primero que he hecho va a ser grabar, cómo no, el reto de las salvadas. Ahí está, la salvada décima, de momento 10 de 10, ¿vale? Vale, ¿veis? Como digo, ese parece fácil, pero viene muy fuerte y como saltes mal o cualquier pequeño detalle mal... Uf, como digo, te la pueden liar. Ahí, porque me he dado cuenta, me he avanzado demasiado, menos mal que he girado luego el coche rápido y me he dado tiempo a poder salvar eso, pero se me colaba, ¿eh? Ahí está, ahí está, vale. Vale, esta sí que es fácil, ¿vale? Llevamos 14 con esta, perfecto. Y al final, como ya sabéis, también pues yo me tocará retar a dos personas también para que hagan el reto. A ver cómo lo... cómo se desenvuelven ellos. Tengo alguien pensado que no es ni mucho menos Grand Champion, pero quiero ver cómo se desenvuelve en este entrenamiento porque también le puede venir muy bien de cara a... Ojo que la lío. De cara a practicar salvadas, control del coche y todo eso. Esta casi se me lía, como veis. Ahí he tenido que hacer una cosa extraña, pero... Pero la hemos conseguido salvar. En el entrenamiento, como dijo Rubi, que he visto el vídeo, básicamente se basa en salvarla, ¿vale? No como salvarla. Es decir, aunque la salves y no entre la pelota es suficiente. Es cierto que hay veces... Que salvarla no es suficiente porque si la dejas mal, viene el rival y te mete gol. Pero en este entrenamiento, lo principal es no fallar. Así que... De momento, vamos a centrarnos en eso, en no fallar. Y a ver qué tal. Vale. Uy, esta que mal me huele. No, vale, vale, vale. Pensaba que iba a ir fuerte o algo así. Pero ha ido más flojita. Así que, perfecto. Vale. En este momento, 21, creo. 22. 22 de 22. Vale, veis. Salvada. Suficiente. Perfecto. La 23. Uy, esta. Uy, esa, chaval. Madre mía. La veía dentro, ¿eh? Os lo prometo que veía dentro ese gol. O sea, esa salvada. No me esperaba tan fuerte ese tiro. Ni de broma, ¿eh? Vale, esta es fácil. No me esperaba que fuese tan fuerte eso. Menos mal. Pero al final la he conseguido parar. No sé ni cómo, la verdad. Me da tiempo a darme la vuelta. Sí. Vale, perfecto. 26 de 26 de momento. Vale, vamos bien, vamos bien. Venga, hay que seguir así. Me da tiempo a darme la vuelta otra vez. Sí. Ahí está. Genial. 27, como ya sabéis, mi número favorito. Uy, esta, qué peligro. Vale. Estas son las típicas que en un partido entras en pánico y te la metes tú solo en propia. Hay que pensar un poquito qué pasa ahí. ¿Veis? Hay que pensar un poquito qué está pasando y darle hacia afuera. Simplemente eso. Hay que ir con cabeza más que con otra cosa. Esa no era... A ver, perdón. A ver, esa era complicada, ¿eh? La he fallado, la he fallado. Nah, en realidad tenía tiempo. En realidad tenía tiempo. ¿Veis lo que os digo? Esa es la del panic. Bueno. Primer fallito de momento. ¡Uf! Vale. Primer fallito que hemos tenido de momento. Uno de 30 y... De 30, ¿no? De 32. Vale. Bueno, todavía tenemos un margen de error de otros dos tiros a fallar, así que no pasa nada. Esa era no complicada, pero sí que es cierto que he entrado en panic y al final casi la lío. Vale, esa está bien. Simplemente tenéis que hacer el salto. Vale, ¿y esta? No sé si llego, ¿eh? Sí, sí que llego. Vale, perfecto. En esa me da un poco de miedo porque no sabía si tenía que dar la vuelta o darle bien. Vale, esa también. Perfecta. Ahí la tenemos. 34. Vale, esta es fácil por lo que veo. Vale, esta era fácil. 34, 35 de 36. 34. Vale, esta también es más o menos... La he podido leer bien. 35. Vale, vale, vamos, vamos. ¿Esto qué pasa con esto? Vale, vale, perfecto. Sería un poco liosa por cómo empieza la dirección del bote porque justo tienes el coche ahí, pero ¿veis? Si conseguís frenarla en este training es fácil. En un partido eso es más complicado de salvar. Esa también era más o menos sencilla. Vale, esa simplemente es tirar hacia delante el coche aunque es más complicada de lo que parece porque te viene ajustada, ¿veis? Ajustada arriba. Esta creo que es fácil. Ahí estamos. La de antes te venía ajustada arriba y un poco fuerte entonces era tirar el coche hacia delante y subirlo. Vale, como veis... Esta creo que también puedo salvarla. Ahí estamos. 42 esta era. Quedan 3 tiros más, gente. De momento... No entres. ¡No! Esa ha entrado. Esta lo que hay que hacer es despejarla así hacia un lado. ¿Veis? En cuanto la despejas hacia un lado el balón explota, pero he fallado, he fallado de esa gente. Vale, esta la salvo. De momento he fallado dos de las 45 que llevamos. Vale. Y esta la salvamos. Pues también ese whatsapp ha sido mío. Ahí estamos. Y de momento creo que ya no hay más salvadas. Creo que esta era la última salvada, gente. Así que vamos a ver qué porcentaje nos ha dado finalmente de... ¡Ah, no! Queda una, queda una, queda una. Vale, pero esta es facilita. Vale. Esta sí que era la última, gente. Hemos hecho 44 de 46. No ha estado mal. Yo creo que bastante bien. Me siento satisfecho. Como ya digo, era la primera vez que intentaba esto más seriamente. Muchos de los tiros a partir del 15 o así, a no ser que, claro, me acordaré del vídeo de Rubik, supongo, pero no había hecho el entrenamiento como tal. Me gusta bastante el entrenamiento, he de decir, o sea, es muy completo en cuanto a tiros desde un lado, tiros desde otro, tiros fuertes, tiros flojos. No es para un nivel muy alto, ¿vale? O sea, gente que sea platino, diamante, incluso oro o gente así, podéis probar el entrenamiento porque os va a venir muy bien en cuanto a manejo del coche y en cuanto a ver bien cómo salvar un balón que te venga de un lado o de otro. Entonces, finalmente, como veis ahí, he conseguido 96%, bastante, bastante bien, yo creo, por mi parte. Así que, me siento bien, me siento bien. Y lo dicho, voy a nominar, como he dicho al principio, al amigo Josemi, ¿vale? Josemi Kod, que estoy viendo que ha vuelto bastante a jugar al Rocket, ¿vale? Así que si veis, no sé si verá este vídeo, la verdad, pero spameadle por su canal, spameadle por Twitter, yo os le avisaré por Twitter también que tiene que hacer el reto de las 46 salvadas y, pues, ¿quién puedo votar más por ahí? Porque, claro, tienen que subir el vídeo y retar a otras dos personas. Creo que voy a retar también al amigo Calabuz, ¿vale? Que también, como sabéis, estamos en la serie de la A a la Z, uy, de la A a la Z, del lado campeón, así que os dejo sus dos fotillos por aquí y a decírselo también y nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!